Oh, rosa me lo perdona si me cito, quiero comerte entera, no sé si yo me explico Tu burie es como un kiloperico, oh, rosa me lo perdona si me cito, quiero comerte entera, no sé si yo me explico Lucy Frey quiere que hagamos maldades, tanto de pavir, rosa me con tu panty, fumando y se pone happy ¿Quieres decir como yo soy Lucy Frey? Te pongo en la pared y te empiezo a poseer, los ojos del bebé, mami tú que te crees Mami me tienes desquiciado, al culo que llevas ese es suajerao, hoy también acerco esto yo pa'o Mamá tal vez como los tiempos delante, la baby ya está intenta buscando su maleante Despacito baila lo bonito, bájalo suavecito, que yo te lo quiero comer, estamos ricos Rosa me lo perdona si me cito, quiero comerte entera, no sé si yo me explico Tu burie es como un kiloperico, oh, rosa me lo perdona si me cito, quiero comerte entera, no sé si yo me explico ¡Oh, oh, oh!